Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿y en qué punto estamos? Somos de Racing, así que todavía estamos bien. Estamos primero... ¿Algo tiene para celebrar? Tengo, tengo, sí. Igual cuando ya le cambió Racing se arma cada quilombo en el país. Y la última vez fue, sí. ¿Es futbolero usted? Sí, soy, sí. ¿Cómo ve, cómo siente este papelón nacional de que se va esta final Boca-River a Madrid? Y mirá, yo dije que era un gobierno de descelebrados y me quedé corto. No pude organizar ni un partido de fútbol. Después dije que eran unos ineptos y unos vagos. Y se va demostrando. Porque el problema es que no estaba la cadena de mando. No había quien tomara decisiones. Por eso se tuvo que ir el ministro de Seguridad, que después se demostró que estaba no sé dónde. Pero en general. Y ahora el presidente se levantó dos días seguidos a las 6, 7 de la mañana y estuvo obligado a irse de vacaciones. Bueno, es fantástico. Es fantástico. Son unos descelebrados. Ahora, más allá de... Más allá de que nos puedan organizar, Cherky recién lo decía un poco, ¿también hay algún negocio importante detrás que lleva la Copa a Madrid? No me da la sensación, no. ¿No? No, no, no coincido con ese mundo. ¿Ineficiencia? No, yo lo escuché atentamente a Heller. Valoro su expresión. Pero yo creo que ese mundo global del que hablaba Heller se terminó con la asunción de Trump. Nosotros dijimos ya el 16 de enero del 2016, cuando asume Trump y retira a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico, ¿quién lo incentivaba el Acuerdo del Pacífico? La señora de Clinton. ¿A quién le gana Trump? A la señora de Clinton. ¿Por qué nos hicieron a nosotros un juicio en la OMC, Estados Unidos, Europa y Japón? Por las políticas de la señora de Clinton que en ese momento las impulsaba Obama. Bueno, el triunfo de Trump pone nuevamente en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo. Ese mundo global salido de la victoria norteamericana en la Guerra Fría se terminó. Primero lo empezamos a terminar nosotros, pero bueno, un país con la reunión en Mar del Plata con el Alca. Ahora hicimos una doctrina específica en la administración del comercio exterior en el 2012, que es lo que retoma Trump, pero Trump es Trump, tiene 12 portaaviones. Nosotros, nadie le hace un juicio y le pone un tiro en la nuca al consenso de Washington. Ese mundo global terminó. Por eso este G20 que vino ahora a la cumbre no tuvo ningún valor. Por eso muchos decían que Trump era kirchnerista cuando asumió. No, no sé si kirchnerista, dice peronista, decía, medio peronista. Kirchnerista ya no sé eso, vos sabés que yo en eso... Peronista en realidad en la política económica de administración de comercio. Naturalmente le falta la otra mitad de la biblioteca, que es que no tiene que levantar muros, tiene que construir puentes, tiene que aprender a amar a los pueblos vecinos y para eso tiene que terminar de entender... Ahora, es llamativo, ¿no? Porque Macri, que tanto idolatra a la figura de Trump, dice que es su amigo y todo, hace totalmente lo contrario a lo que está haciendo Trump. Macri dice, nos tenemos que abrir al mundo, tenemos que ir a buscar al mundo y bueno, en esa... Bueno, no es solo Macri el que dice eso. Bueno, digamos, de ese mundo global nacieron dos hijos bien contundentes, el neoliberalismo y la socialdemocracia, porque Macron es socialdemócrata. Bueno, en realidad lo que está claro que ese mundo neoliberal y socialdemócrata, que son las dos caras de la misma moneda, es lo que se está terminando. Entonces, detrás de esto lo que aconteció es un gobierno de descerebrados que nos deja a los argentinos sin la final de la Copa América, de la Libertadores de América y se la lleva a España. ¿Por qué? Y fundamentalmente porque el ministro de Seguridad estaba durmiendo. Descelebrados y vagos. ¿Y económicamente cómo llegamos a diciembre del 2019? Y estamos en una situación terminal, lo que pasa es que en los procesos sociales en realidad es muy difícil que vos les puedas poner fecha y hora, pero en términos de un hecho histórico, esto está absolutamente terminado. No hay ninguna empresa en la Argentina hoy que esté ganando plata, por eso no es un esquema neoliberal el de Macri, ese fue un error de caracterización, porque si pensamos que esto es neoliberal, en realidad se le opone la socialdemocracia, que fue lo que quisieron hacer en Ferro, y es absolutamente ridículo que los países que financian las Naciones Unidas vayan a organizar un evento para oponerse a algo que teóricamente funcionaba en Buenos Aires. Bueno, estuvo muy bien. Lo de Ferro, esa famosa contracumbre donde se expresa el pensamiento socialdemócrata, no era el antagonismo de lo que después se reunió en la cumbre de presidentes, son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué nos oponemos al neoliberalismo y a la socialdemocracia? Los modelos nacionales, que ahora empiezan a estar en valor. ¿Con quién? Con Putin. ¿Con quién? Con Trump. ¿Con quién? Con el Papa Francisco. ¿Y qué doctrina avala esos modelos nacionales en los pueblos mestizos como el pueblo argentino? Y evidentemente la doctrina del movimiento nacional justicialista. Por eso el próximo gobierno va a ser peronista. Ahí, deténgase un minuto. Sí, claro. Porque usted dice que lo de Ferro no tuvo nada que ver. Ahí estuvo Cristina Kirchner. Sí, pero no es la contracumbre de lo que pretendieron vender. Pero usted entonces está haciendo una diferenciación entre su proyecto y el de Cristina Kirchner. Bueno, está claro que en el peronismo hay variados proyectos. ¿Cuál es el de Cristina Kirchner? Yo he expresado que YPF tiene que ir al mando del movimiento obrero organizado. No quiero más un galucho al frente de YPF. Si Cristina Kirchner me dice, sí, la próxima vez YPF la ponemos en el confederal de la CGT porque nos equivocamos al poner a... Está claro que nos equivocamos con Galucho, ¿no? Que ahora hace negocios con Shell. ¿Está claro eso? Sí. Está claro que nos equivocamos cuando Galucho empezó a aumentar el combustible. Está claro que el plan de negocios de YPF ahora es el mismo que el de Galucho. Bien, nos equivocamos. ¿Cómo generamos una opción para que no nos volvamos a equivocar? Bueno, tomemos decisiones estructurales en el marco de la comunidad organizada. Si nosotros decimos que en el próximo gobierno justicialista la distribución del ingreso tiene que ser 60-40. 60 para los trabajadores, 40 para el capital. Nos vamos a encontrar. Estamos en un encuentro electoral, en un claro desencuentro ideológico. Perdóname. ¿Desencuentro ideológico con Cristina? Yo no quiero que el próximo ministro de Economía del gobierno justicialista se parezca a Macron. ¿Vos querés? ¿Vos querés que sea rubiecito Don José Leste? ¿Lo está diciendo por Kicillof? No. ¿Cómo lo voy a decir por Kicillof? ¿Y por quién lo va a decir? ¿Y por Lustó? ¿Eh? ¿Por Lustó? ¿Vos dijiste que sí? No era. No era. No era rubia Don José Leste. ¿Pone la foto de qué? ¿Pone la foto de Lustó? No, no, no. No era. Ponga las dos fotos. Ponga las dos fotos. Ponga las dos fotos para compararla. Ponga la foto de Lustó. Y la de Kicillof. Y la de Kicillof. Ponga la foto de Lustó. Pero entonces usted tiene una diferencia ideológica con Cristina Kirchneroy. No, yo no tengo ninguna diferencia en el seno del peronismo. Ahora, si vos me decís si tengo diferencia con la socialdemocracia, sí, profundas. Pero eso es una demócrata, Cristina. No, yo estoy diciendo con quién tengo diferencia. Vos estás diciendo que es socialdemócrata. No, pero usted está marcando ahí. Usted inteligentemente lo hace. Pero no hay duda, en el peronismo hoy hay diferencias. ¿Y usted ve un peronismo unido para... o no? Estoy trabajando en el peronismo y yo veo tres sectores. Un sector que claramente del peronismo está asociado a sectores de la socialdemocracia. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y esto obviamente tiene el liderazgo de Cristina hoy. Y esto es lo que vos podés decir, unidad ciudadana o patria. O sea, hay sectores progresistas y sectores del peronismo. Donde vos, obviamente, hay algunos sectores que se sienten más que cómodos. Y entiendo que en este programa también y está muy bien. Después tenés sectores que se articulan con los gobernadores. La mayoría de los gobernadores. Podríamos decir que obviamente la dirigente que tiene más votos es Cristina. Pero los que tienen más aparato y pueden poner los fiscales son los gobernadores. Está claro que unidad ciudadana en la provincia de Buenos Aires no pusieron todos los fiscales. Está claro que incluso la fórmula, nuestra fórmula, Scioli, Zannini, no pudimos poner todos los fiscales en Córdoba. O sea que poner los fiscales es muy importante. Sí, pero obvio. Es fundamental. Es fundamental. Entonces es tan importante tener votos como tener dominio territorial. Entonces, en un lado tenemos los votos y en otro lado tenemos dominio territorial. Y después hay algunos gobernadores. ¿Y se puede complementar eso? No, pero falta un tercer sector. A ver. Hay algunos gobernadores, el caso de Infran, extraordinario compañero y presidente del Congreso, el caso de Rodríguez Sá, el caso de La Pampa, que no están alineados en ninguno de los dos sectores y que son los que más estamos trabajando por la unidad. Estamos trabajando desde hace tres años por la unidad. Si este sector que trabaja por la unidad de la causa, la unidad del Movimiento Nacional Justicialista, hubiese sido escuchado, en la provincia de Buenos Aires, como dijo Cristina, hubiésemos ganado la elección. Porque, como bien dijo ella, entre el segundo, el tercero, y le sumamos el cuarto, que era el randazo, sacamos el 54% de los votos. La pregunta es por qué fuimos divididos. Si era tan evidente que juntos ganábamos. Bueno, ese tercer sector, que quizás es el minoritario, en términos de votos y en términos de dominio territorial, pero quizás no en términos de claridad de las políticas. Hace tres años que venimos bregando por la unidad del Movimiento Nacional Justicialista. Y después que consigamos esa unidad, ¿qué? Un frente electoral. ¿Con quién? Con el progresismo, con los sectores religiosos y los sectores nacionalistas. Porque los sectores religiosos, que hicieron mucho para que el actual gobierno esté donde está, que ganara Macri, se dieron cuenta que estamos frente a un gobierno militantemente ateo. Este es un gobierno que quiere que el pueblo argentino deje de creer en Dios. Y los sectores nacionalistas, que también acompañaron a este gobierno, se dieron cuenta que es un gobierno anglófilo. Están volviendo, tenemos que tener un discurso lo suficientemente amplio, desde el peronismo, para contener a los progresistas y para contener a los sectores religiosos y a los sectores nacionalistas. Si hacemos eso, ganamos con más del 50% de los votos. Ahora lo ve posible, porque ahí... Yo estoy trabajando en eso, yo lo veo. Porque ahí hay gobernadores que no tienen. Por eso tenemos que tener claro que el próximo ministro de Economía no puede ser como Macron, porque si no, los sectores religiosos y los sectores nacionalistas no lo van a acompañar. Ahí lo tienen. Y poner la foto de Macron, eso da igual. Ahí está los tienes. No, no, no. Mira, ¿quién es el rubio de ojos celestes? Y allá lo tenés. Kichilov. Así que está clarísimo. Lustó, no es rubio de ojos celestes. Es Lustó. Para mí son parecidos. No, no. Por ahí lo ve usted ahí, rubio de ojos celestes. ¿A quién? A Lustó. Claro. Sí, sí, yo lo veo. Sí, yo lo veo. Aparte lo tuve siempre ahí. Pero bueno, no importa. Lo importante es que no venga uno como Macron. Ahí está Macron, mire. Mira a quién se parece a Macron. ¿Y ahora quién? A ver, poné el otro, a ver. No, a Lustó no se parece. Y que vote la gente. Bueno, ¿vos querés un ministro de economía como Macron? Yo de economía, acá Fernando Alonso es el presidente de la economía. Bueno, ¿alguien quiere un ministro de economía como Macron, que tiene Francia incendiada? No. Pero no es ministro de economía Macron, es presidente de Francia. Ex economista. Fue ministro de economía en Francia. Fue el ministro de economía. El ministro de economía pasó a presidente. Por lo tanto, lo que no quiero para mi país, es un ministro de economía como Macron. No vamos a entrar en el debate de si es rubio o ojo celeste, vamos a debatir las políticas. Ahora, ¿con qué política se sale adelante de esto? Porque también lo que es serio, que a partir del 2019, la Argentina va a estar totalmente endeudada. Bueno, claro, por eso. A merced del Fondo Monetario Internacional. Por eso le mandé la nota que le mandé a la Cristian Lagarde en su momento, desde la Comisión de Economía del Partido Justicialista, el Fondo Monetario contestó, dándonos en la cola 7 mil millones de dólares más, pero está claro que esa carta anticipó lo que venía. ¿Por qué necesitamos dar vuelta a la página cuanto antes? Porque esta gente está dilapidando la plata del Fondo Monetario. Le mandaron 15 mil millones y se la patinaron en 90 días. Le mandaron 5 mil millones y se la gastaron en 30 días. Ahora le van a mandar de vuelta para fin de diciembre 7 mil millones. Se lo van a volver a gastar. Muy bien. Si esto continúa, estamos en un problema muy serio, porque en vez de aprovechar el tiempo que queda hasta la asunción del próximo gobierno, de generar las bases, como se generaron con Rodríguez Sá y con Dualde, para que venga un gobierno exitoso, nos vamos a encontrar con un desastre y arenas movedizas. Entonces, dentro de la ley y el orden, dentro de lo que permite la Constitución, hay que dar vuelta a la página. Por eso cuando vos dijiste, y es muy importante lo que dijiste, peligra el bloque de cambiemos en la Cámara de Diputados por Carrió. Y yo agrego, sería mucho más importante por los radicales. Si hoy, en este momento, el presidente del partido radical, hace lo que hizo Alfonsín con el gobierno progresista de la Alianza, con el FREPASO, que abandona el gobierno del FREPASO, el gobierno de Cavallo, el gobierno de la convertibilidad. Alfonsín dice, hasta aquí llegamos. Abandona ese gobierno progresista de la Alianza que le siguió el gobierno de Menem. En ese momento, al presidente no le queda otra alternativa que renunciar, que fue lo que hizo De la Rúa. Si ahora los radicales, para no me digan, déjame terminar. Ya estaba. Si en este momento, el partido radical le dice a Macri, abandonamos, cambiemos, obviamente, las mayorías y minorías en el Congreso darán vuelta a la página y haremos un gobierno de transición. Los peronistas, los radicales, los liberales, los desarrollistas, y si hay algún progresista que quiere participar también. Primero, volver a eso en la Argentina tiene que terminar el 10 de diciembre del 2019, para eso se bostó este gobierno y listo. Es que estás equivocado, estás equivocado, porque se va a patinar la plata del fondo y vamos a estar peor. Bueno, pero los gobiernos... Y si la constitución lo permite, ¿por qué vos te pones así? No, los gobiernos tienen que empezar y terminar en términos constitucionales. No, la constitución te permite, por eso estoy diciendo... Pero no, escúchame, Gato, vos estás diciendo algo, que la constitución te permite hacer, ¿por qué lo impedirás? Si la constitución te permite, no se violó la institucionalidad... No se renuncia al presidente, pero acá no hay una evidencia de que vas a renunciar al presidente. No, yo por eso te estoy diciendo, tampoco la había el 10 de diciembre, yo te estoy diciendo a vos, del 2001, yo te estoy diciendo a vos, cuando Alfonsín lo llama de la rúa y le dice, basta, el partido radical se va de este gobierno progresista, porque de progresista no tiene nada, que era el gobierno del Chacho Álvarez, del Frepaso, de muchos de los que ahora están opinando, el presidente sin sustento tiene que renunciar. Si el partido radical se va de la alianza Cambiemos... No es lo que va a ocurrir. No, no sé si va a ocurrir, es lo que deseo, porque sabés qué pasa, si no se van a patinar la plata del fondo. Pero bueno, pero hoy el radicalismo está justamente aprovechando esta brecha que se armó entre Macri y Carrió para los radicales sacar pecho y decirle, mire, acá estamos nosotros, presidente. ¿Y vos a qué se van a patinar ellos la guita del fondo? Pero decime una cosa, la última vez que yo vine... Yo no soy... La última vez que yo vine acá te dije que las grandes empresas, las estaban pasando mal. El debate era si este modelo castigaba a las pequeñas medianas empresas o castigaba también a las grandes. Muy bien. Ahora todos... Ahí estábamos mostrando. Ayer Fernando hizo lo que piensan las empresas respecto al 2019. Fijate que es importante lo que estás diciendo hoy, cómo nos ponemos de acuerdo. Cómo nos podemos poner de acuerdo si este experimento castiga a las grandes empresas es que no es neoliberal. Porque si fuera neoliberal estaríamos con la boca abierta esperando el derrame que nunca va a ocurrir. ¿Y qué es? Pero es oligarca. Por eso castiga también a las grandes empresas. Bueno, por eso los empresarios están enojados con la gente. Muy bien. Entonces ya nos pusimos de acuerdo. Muy bien, gato. Nos pusimos de acuerdo y no es poco. Ya nos pusimos de acuerdo que no es neoliberal sino oligarca. Todas las empresas están mal. Esto significa que el próximo gobierno peronista por primera vez en su historia también se tiene que hacer cargo de la rentabilidad de las grandes empresas. Nunca había pasado esto. Entonces no es un problema de las corporaciones. Ahora, ¿saben qué diciendo ahí? No diciendo yo. Es lo que dicen. Fíjese, los empresarios, lo hablamos con Fernando acá, lo han dicho recién en Mar del Plata, en los coloquios, dicen estamos mal pero que no vuelva al populismo. Lo acaba de decir el presidente del Banco Santander. No, no, ese presidente es un empleado. Hablemos los empresarios. No, pero lo dicen los empresarios. No, señores, Cristofani, no, vamos a diferenciar el empleado. No, pero lo dijeron en idea, vamos a diferenciar. Estamos mal pero que no vuelva al populismo. Si de algo, disculpame que de algo, Cristofani es un empleado, no es un empresario, es el presidente del banco y cobra el sueldo de presidente, los accionistas es una familia española, ¿está bien? Sí. Entonces, si no Galucho, cuando trabajó en YPF era empleado, ahora es petrolero, en tres años se hizo petrolero y hace negocio con la gente. Siempre fue petrolero. No, era un empleado. Petrolero era Bulgaroni. Esto son, es como decir que bancarios son banqueros, la diferencia de bancarios es el empleado del banco, como Cristofani. Banquero es el dueño del banco. ¿Ustedes lo hicieron petrolero a Galucho? Yo no. Yo sabés perfectamente que confronté con su plan de negocio. Hay algunas que ganan y otras que perdí. Yo cuando Galucho vino y me dijo voy a empezar a aumentar el combustible, le dije, chiquito, no nacionalizamos YPF para que se aumente el combustible. Precisamente no para eso. Bueno, volviendo al tema, los empresarios, los dueños de las empresas hablan pestes de este gobierno. En privado. En privado. En privado. En privado. En privado. En privado. No hay privado. Más, hasta sectores de extensión, de grandes extensiones de tierra propietario vienen a hablar con nosotros y dicen, Moreno, esto no va más. Y esto no va más. Algunos han dicho en forma privada tiene que volver Moreno. Mirá, yo te digo algo. Públicamente... ¿Por qué haces cara fea, Fernando? No, no, yo eso no lo escuché, no lo escuché. Bueno, públicamente, públicamente Pagani dijo con estas tasas de interés no hay manera de hacer un negocio. Bueno, muy bien. Estas tasas de interés destruyen el conjunto de las empresas y cuanto más grande es la empresa, cuanto más capital intensivo es, peor está. Conclusión, no es el gobierno de las corporaciones, no es el gobierno de los CIOs, no es un gobierno no liberal, es un gobierno de mil familias. Este no es Macri, es Blanco Villega. Vino a hambriar al pueblo, por eso lo primero que hizo fue duplicar el precio de la comida y fundamentalmente tenemos que construir un proyecto hacia adelante que como modelo de desarrollo económico contenga desde las corporaciones, desde Roca, desde Pagani, desde el polo petroquímico Bahía Blanca, desde las grandes cementeras hasta la última microempresa. Y eso solo lo puede hacer el peronismo, no la socialdemocracia que te explica constantemente que el problema son las corporaciones y que estos son CIOs. Ese marco teórico de los que nos tienen que acompañar en el frente electoral, pero que no tienen que opinar en el tema económico, es por lo que estamos dando el debate. Por eso, volviendo al principio, se equivocó Heller cuando dijo que la globalización también se llevó el partido entre Boca y River, el clásico de los clásicos. No, muchachos, porque esa globalización está terminada. Y esto va a seguir hasta que Estados Unidos recupere su zona de confort. Los grandes perdedores son Europa y China. Está mirándonos como toda la noche Federico Pollack, ex vocero de Alfonsín, dice, Alfonsín sostuvo hasta De la Rúa hasta último momento. No, no, hay testigos de todo eso. Yo coincido con eso. Ya estaba... No, 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 es cierto, eso hay testigos de los cuando Alfonsín lo llamó a De la Rúa, tenemos testigos del movimiento obrero y algunos vienen acá sencillamente, así que lo puedo preguntar. Bueno, Guillermo, gracias como siempre. Sí, y si la verdad que si sostuvo el gobierno hasta el final, peor para él. ¿Cómo? Si sostuvo el gobierno hasta el final, peor para él. Si algo queda bien de Alfonsín es que no sostuvo ese gobierno. No, pero era un gran demócrata. No, ¿qué tiene que ver que sea demócrata con cual vos puedas reemplazar un gobierno que está haciendo todo mal y te lleva a la disolución nacional en el marco de la ley, el orden y la constitución? Yo no estoy diciendo por fuera de la ley, el orden y la constitución. Si así se da dentro de la institucionalidad, ¿qué problema tenés? Si no, el año que viene vamos a estar peor y encima malgastando la plata del fondo y diciéndome ¿cómo seguimos? Pero ahí también hay una gran responsabilidad de la oposición porque en estos tres peronismos que usted bien describió... ¿Qué tiene que ver Cristina con eso? No, no, yo no nombré Cristina. ¿Y no es opositora, Cristina? Pero yo digo, en estos tres peronismos que usted describió, no hay por el momento posibilidades de unidad. No, eso... Cada uno está jugando a la suya. No, pero eso pensás vos. Por abajo, mirá, hice un acto en San Fernando... Tenía unidad ciudadana y tenía el Frente Renovado. Y me cuesta muchas opiniones en contra. ¿Perdón? Yo creo que tiene que haber unidad y me cuesta muchas opiniones en contra porque dicen que... Bueno, traba... Pero tiene que haber unidad. ¿Viste que hoy estamos en el mismo bando? Nos pusimos de acuerdo que es un gobierno oligarca y que el peronismo tiene que estar unido y es para hacer un Frente Renovado. Es increíble. Hoy es un día especial. Nos pusieron de acuerdo el gato y Moreno. Eso lo dice usted. Como decía Nimo, eso lo dice usted. No, claro. Es difícil para vos poderte... Gracias. Porque es el día de Aerolíneas Argentina, vicepresidente. Gracias, gracias por la invitación. Muy amable. Pausa y enseguida venimos con un informe especial preparado por Fernando.